y que pasa todo chas, si tuviste un nuevo video de Gears 5 y ya por fin se restablecen los eSports así es, ayer subieron un tweet en la cuenta oficial de Gears eSports diciendo que la Gears Pro League volverá en 24 horas a las 5pm Eastern Time o 2pm Pacific Time, es decir el día 27, el día 27 se supone que es hoy pero bueno a mi me pilla ya para el 28 entonces dependiendo de donde viváis pues más o menos esas horas y empezará después de toda esta polémica que hubo que si no la habéis visto pues vivís en una cueva, si no sabéis que polémica hablo y os mola Gears entonces vivís en una cueva y básicamente es eso, empezará a las 5 con un partido entre uno, con un match entre Team Queso y Dream con GG y pues es eso, se supone que también a la gente les ha tenido que estar dando ya la gente que jugó entre el 17 y el 25 de abril les tienen que aparecer ya en ejecuciones, en teoría la ejecución psíquica, yo todavía no la tengo, yo creo que es porque como me meto tanto con The Coalition que no me la quieren dar, a este no porque es un vegetoide y no me la dan, vale o sea, en teoría tendrías que tener, aquí se llama Psychic Execution, empieza por, bueno en inglés es PS no sé si también psíquico en español era PS, no me acuerdo entonces sé que hay mucha gente que sí que ya la tiene, por ejemplo Scarlett Merani creo que la tuvo de las primeras puede ser, luego también otro que me comentó, creo que era Juan Pablo o algo así, creo que también la tiene, vale pero bueno, si no las han dado, pues a ver, yo que vosotros esperaría, no sé, hasta hoy hoy por la tarde, mañana, vale, si habéis jugado entre el 17 y el 25, vale porque se supone que hoy como van a cambiar la tienda también, a lo mejor darán a las skins de The Coalition bueno, la gente que se ha inscrito en eso de The Coalition, que ya me inscribí pero no sé si me las darán o no, porque bueno, ya sabéis y eso, pues entonces a lo mejor dentro de, a ver, como ponen aquí dentro de unas 4 horas, ¿no? más o menos si dentro de unas 4 horas a lo mejor ya vuelven a dar todo por cierto, si no os habéis comprado esto, estas skins, estas skins no van a volver a aparecer hasta dentro de mucho tiempo, o quizá no aparezcan más, vale las cosas que aparecen en el apartado de destacados, solo no suelen reaparecer, vale hay veces que sí, hay veces que se van a esta sección, vale, la de abajo del todo pero, ¿dónde estamos aquí? aquí pero, no todas, vale, hay algunas que sí, otras que no, vale, como estamos viendo aquí pero bueno, y básicamente es eso, mucha gente ha estado preguntando que eso y tal ahora, otra cosa, lo de los eSports en teoría, vale, pone que esto durará alrededor de unas 5 horas, vale más o menos el primer match es a las 5 de la tarde, el segundo es a las 6 y media el, bueno, los segundos, el tercero sería a las 6, ¿no? sí, el tercero sería a las 6 y el último, entre comillas, match sería a las 9 y media, ¿no? 5, 6, sí, 5, 6 a las 9 y media, vale si el stream por casualidad dura menos de 6 horas dejaros la pestaña abierta hasta que no pasen 6 horas o sea, si dejáis la pestaña, imaginaos sabéis que te dan por hora 100 puntos, ¿vale? para las skins de acero negro vale, si el stream dura 4 horas y vosotros tenéis la pestaña abierta tras 2 horas más al final nos van a dar el máximo diario que el máximo diario son 600 puntos es decir, 6 horas, o sea aunque termine el evento antes de 6 horas dejar la pestaña abierta hasta que se cumplan las 6 horas ¿vale? hombre, si dura 6 horas ya no van a dar más, ¿vale? o sea, 6 horas ya, de 6 horas no puede pasar, básicamente entonces, si por algún casual hoy el stream solo dura, yo que sé, 3 horas por poner un ejemplo, ¿vale? y la gente se va no os vayáis, dejar la pestaña abierta porque en las siguientes 3 horas os van a dar 300 puntos, ¿vale? entonces, eso va así el máximo diario son 600 el máximo diario son 600 siempre que haya streaming, ya está entonces, pues, básicamente eso acordaos, y así conseguís más puntitos para las skins de acero negro que oye, pues, no sé mejor que las de acero cromado están, ¿no? por lo menos así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de ser así, dejar un bolacho que hubiese por más contenido y muchas gracias por los 1600 increíble, tú se ha dividido